En un documento dirigido al secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brams González, y que este jueves se difundió en redes sociales, integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Cancún anunciaron que, a manera de protesta pacífica, en breve irán colocando mantas en distintos puntos de la ciudad, exigiendo la renuncia del alcalde Remberto Estrada, ya que consideran que, además de la incesante violencia e inseguridad que se vive en el destino, las autoridades no han dado resultados y aseguran que el presidente municipal ha mostrado desinterés. En el documento firmado por varios integrantes donde dicen que no viven ni felices ni seguros, solicitan a la autoridad les permitan ejercer su derecho constitucional y, además, les enviaron la foto de las mantas que colocarán. Veremos si hay respuesta. Por cierto, que en abril pasado integrantes de este consejo colocaron mantas con fotografías de algunos diputados federales por Quintana Roo, exigiendo la no aprobación de la Ley de Seguridad Interior.